bueno y aquí lo tenemos el último doblable o plegable que llegó a nuestras manos y no se trata de un smartphone de samsung ni de huawei ni de la marca que ustedes piensan es una marca que nos ha sorprendido mucho entre etcétera y que hoy nos ha mandado el oppo find n y como nos gusta mostrarles a ustedes aquí le estamos quitando el tradicional plástico que va a develar todo lo que hay aquí debajo están listos porque la marca ya ha mostrado mucho su potencial y aquí lo tenemos de nuevo así que vamos a abrirlo y como pueden ver diseñado para encontrar bueno estas letras en chino no sabemos qué significan pero seguramente más adelante les contaremos un poco más sobre la experiencia con el oppo find n y vamos a destaparlo nótese que pese al tamaño de mis manos que no son tan grandes es manejable y aquí vemos una cámara de 50 megapíxeles con inteligencia artificial y cuando hablamos de las otras dos cámaras que tienen la parte posterior es un telephoto de 13 megapíxeles y otro ultra gran angular de 16 y ahora vamos a quitar este cobertor es un color blanco y negro entrada usbc entrada para la sim y aquí en la parte superior izquierda tenemos básicamente la cámara frontal que en este caso se trata de una de 32 megapíxeles gran angular así se ve no es muy ancho lo vamos a plegar no te sé la bisagra y quedó no es muy pesado pero ya en breve para darles datos y dignos vamos a llevarlo o someterlo a las pruebas tradicionales del laboratorio etcétera en donde vemos cuánto pesa cuánto mide y demás además de eso lo que vamos a hacer es mirar qué más viene en la caja de este opo find n y aquí tenemos básicamente la documentación en donde tenemos la guía rápida para iniciar nos cuenta todo en chino pero bueno y aproximadamente lo configuraremos la garantía e información de producto la herramienta de la sim y aquí hay una tarjeta en particular que nos da un código qr el cual próximamente escanearemos para ver qué hay y aquí tenemos el cable que como pueden ver se trata de un usb a usb c muy bien vamos a ir dejando los guris acá y un cargador que ya vamos a ver o marranito de carga que ya vamos a ver qué se trata y este tradicional marranito de carga es de carga rápida incluido 33 voltios además sabemos que el find n soporta carga inalámbrica rápida de 15 vatios y también es capaz de dar carga a otro dispositivo por ejemplo unos audífonos o algo así que se pongan acá hasta de 10 vatios que como pueden ver es muy hermoso y algo que me gusta mucho es que abierto no es gigantesco no es uno de esos teléfonos que uno no puede manejar fácilmente yo tengo manos pequeñas y si se fijan pues no es no es ultra delgado pero el tamaño pese a que es de 7.1 es muy manejable aquí lo podemos ver los sacados están bastante bien tiene doble sim más no tiene básicamente abertura para una micro sd pese a eso hay opciones de 512 lo cual es bastante para poder hacer de todo y si se fijan yo tengo la opción de ventanas flotantes la puedo llevar de un lado a otro e inclusive puedo hacer una seña y dividir la pantalla precisamente para abrir otra aplicación lo cual me parece fantástico puedo empezar a moverla de un lado a otro y si quisiera por ejemplo podría tener 15 puedo llevar bueno aquí está en chino no ha llegado oficialmente a colombia ese es uno de los bemoles que podemos encontrar en este dispositivo y como pueden ver la cámara es bastante interesante aquí algunas de las fotos que he estado tomando a otros dispositivos no desmerece está bastante bien fíjense aquí está el gran angular 1x a perdón gran angular 1x y 2x en la oscuridad que sabemos que efectivamente le cuesta bastante a este tipo de discos positivos acá se puede ver la textura del hielo lo cual está bastante bien inclusive algo que pasaba mucho en las primeras versiones de los doblables es que efectivamente la cámara no sabe no sobresalía en este caso el set de cámaras hacen un buen trabajo y si se fijan no hay noche hay una perforación aquí que funciona bastante bien si quisiéramos debo advertir que no estoy lo mejor presentado posible porque estoy de vacaciones pero si se fijan no está nada mal aquí vamos a ver el resultado si tiende a aplanar un poco los colores pero se ven hasta los detalles de la barba entonces hace un buen trabajo que cosas porque no todo es felicidad que cosas hay por mejorar pues fíjense que por ejemplo no todas las aplicaciones pese a que están de lado a lado no me ocupan la pantalla completa que quiere decir eso que van a salir franjas entonces eso es algo que seguramente hay que mejorar y ahora vamos a probar algo que seguramente ustedes van a querer hacer y es jugar fíjense aquí también salen las franjas e inclusive tenemos un modo juego para saber qué tipo de cosas pueden aparecer flotando entonces le puedo decir que bloquee las notificaciones que haga un setup rápido bueno como les contaba estos factores de forma no están todavía estandarizados para muchos juegos entonces por ejemplo si yo quiero seguir aquí los clics no están bien mapeados y lo que me toca hacer es básicamente pasar a esta pantalla en donde se ajusta bien y empezar efectivamente a cuadrar todo de lo contrario no me va a dejar seguir entonces si tiene sus remoles es bastante chévere fíjense que la pantalla frontal no desmerece en lo más mínimo pero teníamos ese problema y de lo contrario no íbamos a poder seguir así que ahora sí vamos a pasar a la pantalla grande porque para eso uno tiene un doblable así de grande precisamente para poder usar el máximo de su pantalla bueno y aquí ya estamos en el segundo nivel de aspecto ya estamos jugando precisamente contra otros corredores ok entonces aquí vamos precisamente a ver si el snapdragon 888 5g da la talla en ningún momento se ha sentido realmente colgado la tasa de refresco que llega hasta 120 hertz que está bastante bien lo único que hemos sentido es que el formato de la pantalla a veces hace que los juegos tengan algunos clics que no funcionan bien entonces toca pasar la pantalla a la pantalla pequeña para lograr dichos clics y listo pero fíjense el rendimiento está bastante bien en este tipo de juegos no hay queja es sólo eso que adapten el formato y esto puede ser algo de google desde android pero si falta un poco que los desarrolladores adapten este formato para que efectivamente sea transparente este paso de pantalla bueno eso es en el apartado de juegos ahora otra de las cosas que seguramente a muchos les preocupa es la carcasa hasta ahora no conocemos carcasa alguna para el Oppo Find N pero como ya lo hemos visto el Fold 3 tiene carcasa el Flex también entonces pues sabemos que seguramente habrá alguna que se pueda pegar y demás la bisagra está bastante bien fíjense que inclusive cuando está totalmente abierto no se ve acá marcas del pliegue es tipo gota quiere decir que no se cierra totalmente lo cual hace que la pantalla no sufra tanto está bastante bien esa bisagra a nivel de poder como lo hemos visto está bastante bien los ángulos de visión funcionan y vamos a probar el sonido porque obviamente algo que a todo el mundo le gustaría saber es qué tal suena bueno otra cosa las cajas negras aparecen para cerrar el año hoy tenemos una persona nueva de MediaTek él se va a presentar y nos va a contar qué hacen la calidad hola Felipe pues bueno un gusto estar con ustedes este día pero siguen apareciendo mi nombre es Alexander Rojas yo estoy de ventas corporativas para MediaTek y estoy a cargo de dos regiones Colombia y Centroamérica y Caribe buenísimo Alexander y pues como dicen por acá te estrenas en el cargo precisamente hablando de lo que va a venir y en general creo que es un dispositivo bien interesante no desmerece no sabemos el precio eso es algo que puede llegar a aguardar la fiesta a muchos que quieren un doblable en estas fiestas o para iniciar 2022 y otra de las cosas es si se fijan tiene muchas aplicaciones que ni idea en este lado del mundo vamos a ver por lo menos se pueden desinstalar varias fíjense el bloatware se va vamos a probar con estas también y pese a que le pusimos inglés como el idioma inicial pues hay cosas que todavía salen en China seguramente habrá aplicaciones por ejemplo esta que no se dejan desinstalar ah mentiras fíjense si deja lo cual es fantástico así que por bloatware parece que estamos bastante bien porque nos deja quitar la mayoría de cosas que no se usan por acá y para los que les preocupa instalar de de tiendas extrañas pues también se puede poner el play store sin ningún problema recuerden que no hay veto no hay nada de eso y ahora lo que vamos a hacer es correr un benchmark precisamente para los amantes de los números bueno y ha terminado fíjense aquí están los resultados de las pruebas está bastante bien muy cerca al S21 Ultra 5G de hecho le ganó por una nariz como dicen al Poco F3 también y al Note 20 Ultra o sea bastante potencia en este smartphone y algo un detalle coqueto fíjense que podemos ir con el formato de pantalla pasándolo de lado a lado los resultados y vamos a ver si esta aplicación se ajusta si se ajustó precisamente a la división de pantalla lo cual está muy chévere y aquí podríamos sacar otra app de las más usadas vamos a ver diferentes opciones de pantalla y puedo antes de orar tomo un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer precisamente es asombroso estás a punto de hablar 3 apps al tiempo multitarea llevada a una expresión bastante interesante precisamente en un smartphone y que pasa si lo cierro pues ya lo vamos a averiguar lo cerro y aquí tengo mis 3 apps en un formato más reducido si se fijan esta pantalla tampoco desmerece no está nada mal y no está muy grueso definitivamente es un el Find N es un smartphone plegable que vale la pena tener en cuenta precisamente para estos nuevos formatos que llegan en 2022 y que vamos a ver en estas latitudes pueden ver más en texetera.co en el review detallado